El cielo, la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Sol que se está gastando De piedras lacas y turbias corrientes Besa la sombra hiria Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el acreste vientre de tu sarda Quiere rayen dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Neuquén, Neuquén Ya madura el silencio Por el acreste vientre de tu sarda Quiere rayen dormirse Quiere rayen dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén Y Quimei, Quimei, Neuquén Neuquén, Neuquén 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 Neuquén